No, no te dejes olvidar tu nombre, te quiero recordar, no te dejes de vivir en tu favor. De rodillas, esperando siempre tus palabras, te he descalado, no te dejes de vivir en tu favor. Yo sé que tú me has olvidado, pero en mi afán tu nombre guarda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!